Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisa Dobrito Barrote y voy a compartir con ustedes un poema que publicaron en Poeplas 2, que se llama Un Muelle. Dice, en otros tiempos este verso fue un muelle, un muelle lleno de damas, de parloteos veloces como cotorras de primavera, bla 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 bla, cotorras corriendo carreras para llegar al cielo, un muelle lleno de hombres, de bramido, de bisonte, de bronce escupido, de palmadas groseras, un muelle lleno de cosas, pilas de cajas paules, corralitos de pavos y de pollos, ballestas, bolsas de bizcocho salado, tinajas de aceites y vinagre, arcabuses y garbanzos. Arriba, a la mar, que se caen las velas, arriba, a la nave, que las islas esperan con tejidos de sedas y jarrones brillantes, arriba, que ya llora. Y las cajas volaban, de la madera del muelle a la madera del barco, volaban los patos, los gansos y hasta los cerdos volaron, de brazo en brazo y aterrizaban en las bodegas. Entonces, el muelle se vaciaba de barbas y el barco se llenaba de nombres y los pañuelos de las mujeres revoloteaban como palomas y las camisas de los hombres agitaban sus cuellos como palomas de pañuelo. Y el viento soplaba con fuerza hasta que en el horizonte borraba el barco como un puntito sobre un renglón. Espero que les haya gustado. Chao.